Hola, soy Jaime Constante, médico odontólogo ecuatoriano y sirvo en el campo misionero a través de la realización de brigadas odontológicas a personas de escasos recursos económicos. De esta manera, comparto el Evangelio de Jesús a las familias de los sectores donde realizamos dichas brigadas. Desde el año 2020 vengo realizando esta misión en comunidades de Perú, Chile, Colombia, Ecuador y ahora la realizaré en Brasil. He desarrollado también un programa de evangelismo en cooperación con las iglesias locales para brindar programas de asistencia médica. Quiero animarte a que ores por mí y por el trabajo que vengo realizando. Y si deseas participar en esta jornada misionera, me puedes escribir al correo constante-jaime.yahoo.com Recibe un fraterno abrazo y que Dios te continúe bendiciendo grandemente. ¡Gracias!